La Municipalidad Provincial de Cutervo, liderada por el Alcalde Raúl Pinedo Vázquez, con el objetivo de brindar mejores condiciones e incentivar el desarrollo del deporte en nuestra provincia, inauguró la Losa Deportiva Multiusos en la localidad de Santa Rosa, Distrito de Santo Tomás. La culminación de este importante y necesario proyecto, que tuvo una inversión ascendente a 240.300 soles, significa el cumplimiento del compromiso asumido por el Burgomaestre Provincial de promover las prácticas deportivas de los niños, jóvenes y adultos en los lugares alejados de la provincia. Y decirles a la comunidad de Santa Rosa, a los jóvenes, amantes al deporte, a las señoritas y a todo este hermoso pueblo, una lucha deportiva que quizás para algunos no significa mucho, pero sí veo, escucho, siento el cariño que nos tienen, la consideración por el esfuerzo que hemos hecho. Cuando la municipalidad no pierde autoridad, las obras se cumplen, las obras se hacen como deben ser. Cabe indicar que este proyecto comprende la construcción y equipamiento de 610.56 metros cuadrados de losa deportiva de concreto, con un espesor de 15 centímetros, sobre una base de material de afirmado compactado de 20 centímetros, donde se practicarán las disciplinas de fulbito, volei y básquetbol. La Municipalidad Provincial de Cutervo reafirma su compromiso de seguir apostando por el desarrollo integral de Cutervo, sus distritos y comunidades.